Cuando ha salido de la tierra, en la sede va a presar a ti el pridón, y revienta en sus centros la tierra, al sol donde vive el cañón. Y revienta en sus centros la tierra, al sol donde vive el cañón. Si la madre no se le sobrita, de la paz en la cárcel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se estiró. Hacia usar un extraño enemigo, propagar con su plato tu suelo, en su patria que rinda que el cielo, un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Y revienta en sus centros la tierra, al sol donde vive el cañón. Y revienta en sus centros la tierra, al sol donde vive el cañón. Y revienta en sus centros la tierra, al sol donde vive el cañón.